Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? No veis qué tenglado tengo aquí montado. He puesto tres focos a esta cámara, porque es la única cámara es que además, técnicamente, es buena, entre comillas, porque tiene tres años, pero es que es muy nueva y cuando le rota se empieza a poner amarilla y borrosa. Además, el colmo, es que mientras estoy grabando, se ve bien. Es a la hora de pasarlo al ordenador. Así que llevo tres focos blancos, claro, tres focos blancos que me he tenido que poner un ventilador y si escucháis un ruido de zzzzzz, el ventilador. Os quería enseñar a cómo, en este caso, un pantalón de niño, cómo estrechar un pantalón de niño. Primero, naturalmente, tenéis que probar el pantalón al niño y marcar con agujas por dónde tiene que ir. Pero claro, esto, ilvanar el pantalón es fácil. O sea, le pasamos un ilvan, primero ponemos agujas y le pasamos un ilvan a todo el pantalón que queremos estrechar. Pero claro, tenemos que encararlo, cosa que a nosotros se nos olvida. Es decir, la costura del pantalón de una pierna tiene que quedar con la otra simétricamente. Porque si no, a ver cómo hacemos coincidir que una pierna quede igual de ancha que la otra. Muchas veces es más difícil esto que hacer un pantalón de nuevo. Bueno, pues yo voy a explicaros cómo tenéis que hacerlo. Vamos a ver. Una vez que hemos ilvanado una pierna, yo ya tengo parte, hemos ilvanado y yo ya he hecho lo que voy a hacer. Cojo siempre los bordes con agujas para que no se me mueva. Entonces, yo paso por ambas piernas, ¿vale? Paso el hilo. Como si estuviera ilvanando. Pero en este caso, voy a dejar el ilvan muy flojo, es decir, ilvano, pero dejo el ilvan, ¿veis? Lo paso y no tiro del hilo. Dejo siempre como un dedo suelto. Paso otro ilvan por donde he pasado el de la primera pierna. Igualmente, dejo, ¿veis? Más o menos, un dedo flojo. Y esto veréis para lo que es. Vuelvo a pasar por donde he ilvanado. ¿Lo veis? Esto es encarar los pantalones. A ver, esto es una técnica que mi madre y mi tía han sido costureras. Hoy prácticamente no se hace, pero es que esto es dejar un pantalón perfecto. Ya os digo que es a veces más costoso arreglar una prenda que hacer una nueva. Pero como yo, el niño, por altura lo necesita, pero es que está tan delgado que tengo que meter a los pantalones. ¿Veis que van quedando las enhebras flojas? Bueno, pues seguimos. Por la marca que hemos ilvanado la primera pierna, no os olvidéis. Esto os vale para arreglar tanto pantalones de vuestros hijos como para pantalones propios. Siempre dejando la ilvanada. Lo estoy haciendo doble y veréis el motivo por el cual lo estoy haciendo doble. Igual no me llega el hilo, pero da igual. Lo volveré a enhebrar más tarde. ¿Vale? Y aquí voy a acabar y le voy a poner más hilo. ¿Vale? Vale, para poderlo acabar. Voy a terminar. Corto. Y voy a enhebrar. Y lo doble. A ver, os aconsejo siempre, sobre todo en prendas claras, no utilizar el hilo oscuro, puesto que se puede manchar o desteñir. Pero, en este caso, si lo hago con hilo claro, no podía haceros el tutorial. He cogido un hilo que es de muy buena calidad, que es de la marca Gutterman. Creo que son... es una marca alemana, pero es que a mí me gusta muchísimo. Para coser todo. Me da igual. Aunque me cueste mucho más caro, no se me atranca en la máquina. Yo hago siempre el nudo a la antigua, con mi dedal, y sigo utilizando. Donde he dejado el último hilván, sigo pasando. ¿Vale? Lo voy a dejar flojito. Ya me queda poco, muy poco. Sigo tirando que me quede más o menos el dedo. Sigo tirando. Esto se llama exactamente encarar. Una pierna con la otra. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es muy fácil. Esto lo hace muy poca gente. Así sale que después una pierna te queda más ancha que la otra. Cuando cortas un patrón, esto no pasa. Pero estamos agregando un pantalón. Veamos. Estamos llegando al final. Estamos dejando igualmente el dedo. Y ahora aquí rematamos. Dejando bastante hilo. Bueno. Ahora quitamos lo que nos estaba sujetando las dos piernas con alfileres. Para que me cayeran justo al mismo, mismo, mismo nivel de la costura. ¿Vale? Vamos a quitar todos los alfileres que ya no nos hacen falta. Puesto que ya las costuras están encaradas. Y así evitamos, pues, los pinchazos típicos. ¿Sabéis? Yo siempre tengo agua oxigenada al lado. Porque más de una vez he manchado la ropa. Bueno. Pues, ¿qué hemos conseguido al dejar esto? Pues, mirad. Del medio estiramos. ¿Veis? Abrimos la costura. ¿Qué es lo que hace esto? Pues, mira. Si abrimos la costura, por el otro lado habremos marcado a la misma distancia que este lado. Y además ya lo mantenemos hilvanado. ¿Veis? Tenéis que dejarlo así. ¿Vale? Ya queda el hilvan. O sea, de una pasada ya hemos hecho. Primero se hace el hilvan de una pierna. Y luego lo encaramos con la otra, que ya nos sirve igualmente de hilvan. Y ahora lo que hacemos, ¿vale? Es bien estirado, porque los hilos, por eso os decía de dejar el dedo. Ahora vamos a cortar. A ras de la otra pierna. Para separar y así poder coser por separado. El hilvan de esta pierna ya no hace falta hacerlo, pero sabemos que a la hora de coser la máquina nos va a quedar encarada una pierna con la otra. Con la misma medida y todo perfecto. No que si no, una pierna puede ser que nos quede más ancha que la otra. Porque por mucho que midas, la distancia que midas, es una pérdida de tiempo total. Y esto facilita muchísimo la costura. ¿Vale? Y estrecharemos el pantalón, quedándonos el pantalón perfecto. Ahora hay que coser. A ver, si no tenéis máquina de coser, oye, yo he cosido muchas manos y no pasa nada. Ahora separamos el pantalón. Separamos las dos partes del pantalón. Y ahora sabemos que a este lado le tengo que entrar todo esto, y a este lado le tengo que entrar todo esto. Y coincide justo, justo, justo esta parte de aquí, la medida con la de aquí. Esto es como se hace. De una nos ahorramos, en una ya hemos hecho el hilvado. Pero para esta ya no hace falta, porque el hilván, aunque tiene un solo hilo, ya nos marca por donde tenemos que coser la máquina. Así que yo lo que hago es que coso a máquina, ¿vale? Y os indico cómo queda. Este es un pantalón de nene de ceremonia, lo que pasa que el niño es muy delgadito. Pero este mismo procedimiento, exactamente igual, lo podéis utilizar para vuestro pantalón. Así que coso con la máquina de coser. Si no tenéis máquina de coser, es la puntada para adelante y para atrás. Y vuelvo a continuar con el tutorial. Por cierto, voy a hacer una prueba. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo trabajo con gafas. Como podéis ver, en la parte de atrás tengo toda la zona del almacén y yo trabajo con gafas. Voy a acercar un poco más la cámara. Entonces, yo ahora mismo me estoy viendo perfectamente. ¿Qué ocurre? Que a la hora de pasar esto, aparte de que se ven los ojos disparatadamente verdes, yo tengo que trabajar con gafas, si no, de cerca no veo tres en un burro. Pero era para que veáis que soy yo la que hago el trabajo manual, que es que no lo copio. Ahora vuelvo. Bueno, pues ahora ya tenemos el pantalón cosido, ambas piernas. Y lo que nos toca, antes de quitar el hilván, sobre todo, hilvanar siempre antes de cortar. Porque os podéis encontrar que os podéis haber equivocado en las medidas. Yo ya como he comprobado las medidas, lo que hago es que ahora paso... A ver, podéis quitar el hilván si queréis, ¿vale? Con cuidado. Pero, veis lo que os digo, podéis quitar el hilván. Normalmente, a ver, da más faena, pero sabéis que luego la faena os va a quedar más pulida. Que si hacéis estas, si no pasáis... Esto es con tranquilidad, ¿vale? Esto no os lo voy a hacer delante de cámara, porque esto si no... Es decir, es con paciencia y quitando los hilvanes todos, ¿vale? De ambos lados. Esta es la pierna que yo hice, le encaré con ella. Pues lo que yo hago ahora mismo es... A una distancia prudencial, porque yo voy... Es un pantalón que lleva dos capas, interior y exterior. Entonces, yo voy a dejar un margen prudencial, Siguiendo la línea, más o menos, de un centímetro, Porque la voy a sobrehilar. Es decir, sobrehilar es marcar, para que no se deshagan todas estas costuras, Lo que hago es que sobrehilo, ¿veis? Esto es el trozo que yo he cortado, Y lo que hago es que, a una distancia prudencial, Que vaya paralela a la línea de cosera máquina, Ya os digo que es más complicado, muchas veces, Arreglar un pantalón que hacer uno nuevo. Porque hacer uno nuevo, sencillamente, Haces el patrón, cortas, coses y ya está. Y cuando tienes que arreglar, Pues tienes que arreglar acorde al cuerpo del niño, Y prácticamente, Hacérselo como si estuviera hecho a medida. Este es un pantalón de un patronaje de la talla 3, Pero es que el niño tiene un culito, que vamos, De la talla 2, No tiene más culito. Con lo cual, el trozo que le vamos a sacar es enorme. ¿Vale? Vamos a llegar hasta el final. Y además, este pantalón, Este en concreto, lleva goma. Este en concreto. ¿Vale? Con lo que después tendremos que meter esto por aquí, Y volver a coser la goma que pasaba por dentro. Pero esto tiene que quedar tan pulido, Como si se fuera a ver. Es decir, los trabajos bien hechos, Sobre todo en costura, Lo que no se ve, Tiene que quedar igualmente de bien, Que lo que se ve. ¿Veis? Aquí vamos a coger la medida. Bueno. Pues ahora, ¿qué hacemos? Cortamos las dos piernas igual, Sobre hilamos, Es decir, puede sobre hilar a mano, Que es... Yo sobrehilo a máquina, porque tengo la máquina. Pero el sobrehilar a mano, Ya un día os explicaré, Cómo se sobrehila a máquina. Y con la otra pierna, Vamos a hacer exactamente lo mismo. A la distancia. Esto es un poco... A ver, una vez que tienes cosido a máquina, La misma costura, Te marca una distancia prudencial, Quizás yo a lo mejor es que ya estoy acostumbrada, Pero le dejo una distancia prudencial. Os hablo en este caso. Una cosa, Si queréis abrir, por ejemplo, Las costuras, Y hacer el sobrehilado, Es decir, abrir la costura, Es que vosotros queréis hacer La costura abierta, sobrehilada, Por un lado y por otro. Yo no. Yo quiero dejar las... O sea, que el pantalón Me quede junto. Quiero que el pantalón me quede... La parte de aquí del revés Me quede sobrehilado Y no se me quede... Con dos piezas. Y os voy a explicaré por qué. Continúo. Veis, sigo la línea. Esto quizás ya es costumbre. Así como muchas otras cosas, Yo soy bastante novata. Y sobre todo, Nunca utilicéis tijeras de cortar papel Para cortar tela. Aquí estamos trabajando Con un género muy bonito. Es un pantalón precioso, Hecho en un género precioso. ¿Veis? La demarcación, más o menos, Es la misma. Así que yo ahora mismo, Una vez que haya cortado, Paso a sobrehilar. Es decir, A cerrar las costuras Para que no se me deshagan. ¿Vale? ¿Veis? Yo ahora, Al próximo... Ahora cuando vuelva, Veréis, Todos estos hilitos cortados, El sobrehilado Y el acabado. Volvemos. Y continuamos Con la enseñanza de cómo Poner, Este echar a un pantalón, Tanto vuestro como de vuestros hijos. Vamos a dejar la faena terminada. Y creo que esto es una práctica Que muchas no sabéis hacer. Y hay que aprender, Chicas, Que está la economía muy mal. Bueno, Pues al final, Terminamos lo que os he explicado. Esperad que como yo, Voy por partes, El pantalón, Ya lo tengo arreglado, Y ya le he metido entero, Tal y como os he dicho. Entonces, Lo que yo he hecho, Lo que aquí hablamos de sobrehilar, Que ahora tengo que quitarlo Un poquito más de hilos, Es decir, Se remata lo que es la costura, El borde, Con un zig zag. Se puede hacer a mano, Aunque yo tengo la máquina, Que la pongo en el, En el, ¿Veis? Luego todos estos hilitos que sobran, Hay que recortarlos, Para que quede la confección, Bien pulida, ¿No? Pero, Todo lo que esto es este tipo así, Es para que no se deshaga. Entonces, Esto lo podéis hacer perfectamente, En el apartado, Si vuestra máquina de coser, Tiene para, Lo que hacer, Hacer los ojales. Entonces, Como este es un n pequeño, Llevo una cinturilla, La cual, Pues se la he metido, Y el pantalón, Ya me ha quedado perfectamente, Una pierna, Igual que la otra. Sobre todo, Nunca os olvidéis, Este va forrado, Este pantalón, ¿Vale? Entonces, Nunca os olvidéis, De, Abrir las costuras, Es decir, Planchar, Pensad que tenéis que planchar, Sea el género que sea, Para poder abrir la costura, De aquí, ¿Vale? Que a la hora de abrir la costura, Entonces, La medida perfecta, Bueno, Yo ahora le tengo que subir, Que es a lo largo, Pero pensar que, Para cuadrar, Siempre los pantalones, Aunque luego no le hagamos raya, Da igual, Pero siempre se tienen que coger, Es para ver, Que te ha quedado perfecto, ¿Veis la anchura de los dos, De los dos extremos? Que ha quedado exactamente igual, Entonces, Tienes que poner, Paralelas, Las cuatro costuras, Es decir, La del interior, Y la del exterior, Para saber, Que el pantalón, Te ha quedado bien arreglado, Entonces, Claro, Si yo planchara, Este pantalón, Con raya, Por ejemplo, ¿Vale? O sea, Porque se puede hacer, El pantalón, Planchado con raya, Aunque ahora no se estira tanto, Pero sabemos, Que la medida, Que la medida, De una pierna, Y de la otra, Te ha quedado igual, Que significa, Que esto es, El pantalón, Lo hemos, La técnica, Que os he enseñado, De emparejar, Una pierna, Con la otra, Es muy importante, A la hora de arreglar, Los pantalones, A mí me queda ahora, Porque esto podía haberlo hecho, Antes, O haber cortado, Pero es para que la mamá, Lo utilice más tiempo, Lo voy a coser, Lo que son las partes, De dentro de los bajos, Lo voy a coser, Por la parte de dentro, Y entonces, Aquí está el pantalón, Del niño, Que queda, Sumamente, Bien acabado, Rematado, Y, En un arreglo, Porque no hay una cosa, Que más por saco me dé, Que cuando yo voy a una tienda, No me sepan arreglar la ropa, Esto es, Es decir, Es, Es ensamblar, La pierna, Con la otra, Pasando, Como os he explicado, Al principio, Poner las dos piernas paralelas, Y pasando, El hilván, Que se una luna, Con la otra, Entonces, La medida queda perfecta, Bueno, Lo voy a quitar de la edad, Que esto ya es una técnica, Espero que os haya gustado mi tutorial, Y que esta máquina, Con sus tropecientos, Focos que me ha hecho poner, Que estoy sudando con un pollo, Pues, Os haya gustado, Y fijaros, Con el color de ley, Ay, De fucsia, No os digo lo que estoy sudando, Porque no os lo creeríais, Venga, Un besito,